Con motivo del Día Internacional para la Eliminación contra la Violencia de las Mujeres, el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante ha acogido un acto en homenaje a las mujeres víctimas de violencia de género. María Conejero ha presentado la colección Heridas de Mujeres Dos Rombos y todo lo que ésta representa. Conejero ha querido recordar la implicación de su concejalía con esta lacra social y su obligación de acompañar a las mujeres que lo sufren. Las heridas son propias de la vida, de la condición del ser humano. Las mujeres a lo largo de su vida las conocen, las sufren y las reparan en actos tan heroicos como silenciosos y desconocidos. Desde la Fundación Ana Bella han reivindicado que todavía queda mucho por hacer y que siguen siendo muchas las mujeres maltratadas por sus parejas. Su fundadora Ana Bella Estevez ha contado su caso a todos los presentes. En el Día de la Eliminación contra la Violencia de las Mujeres recordamos que quienes sean víctimas de esta lacra pueden pedir ayuda en el 016, número que no deja rastro en la factura telefónica.